Tuto, 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 ¿crees que viste a Román para Van Rodríguez? No, él lo dijo arriba del ring ya, que él no iba a pelear con Van Rodríguez, que están en el mismo equipo. Lo dijo arriba del ring después de la pelea, te lo digo porque estaba yo al lado de él. Y así que él dijo que no, te hay quien es una familia y esa pelea no se va a dar. Pero como él lo dijo en la conferencia de prensa y te digo yo, y el señor Honda estoy seguro que lo aceptaría si le ponen una oferta económica, como dicen por ahí, que no se puede rechazar, ¿entiendes? Pero eso es difícil que suceda. ¿Pero el presidente de la OMB podría traer al campeón de su categoría? También, también, pero el señor Paco Balcárcel es un gran amigo de Nicaragua. Llevamos muchos años viniendo a Nicaragua a traer donaciones, a traer eventos. Y pues sí, es bueno que él haya estado en ringside porque también entra la adrenalina. Se contagia a todo el mundo con la fiebre del chocolatito, así que seguro que sí. Eso es una de las posibilidades. Bueno, tu experiencia, ¿cómo viste realmente a Chocolatito? Yo lo vi muy bien, yo lo vi muy bien. Lo vi como en sus mejores momentos. Tú sabes, tienes que tener en cuenta que lleva un año y medio más sin pelear. Tienes que tener en cuenta que solamente estuvo dos meses en Indio, en Coachella. O sea, en vez de tres meses, como normalmente es el mínimo. Para mí, yo le doy A. ¿Traer a Nicaragua la corona, la pelea por la corona? Seguimos trabajando eso. Ya tengo muchos terrenos adelantados. Ya no va a ser tan difícil como esta porque ya hemos adelantado trabajo. Y esa es la meta, sí, traer la pelea de títulos mundial a Nicaragua, al estadio en soberanía. ¿Estás satisfecho con la gente, el Ignacio? Lleno total, feliz. Estoy satisfecho con todos. Estoy satisfecho con Chocolatito, con el público de Nicaragua, con el país. Con la prensa, con todos los que nos apoyaron. Gracias por hacer esto posible. Gracias a todos.